Ante un nuevo cierre este fin de semana, en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro, en Bucaramanga, las comunidades que sacan sustento económico de la actividad del terminal aéreo aseguraron que tienen pérdidas cuantiosas. 2.002 conductores, quienes fueron sancionados mediante el sistema de detección de infracciones electrónicas más conocido como fotomultas, serán exonerados de los respectivos pagos. Familiares del joven que murió aparentemente instalando una carga explosiva a una infraestructura petrolera en Barranca Bermeja, aseguran que todo es un montaje y que él no hacía parte de la guerrilla. Mujer que fue agredida con una sustancia química por su vecina hace un mes y medio en un barrio de Bucaramanga clama a justicia. Dice que la agresora fue detenida por las autoridades en dos oportunidades, pero fue dejada en libertad. Los rastrojos o los úsuga fueron señalados por las autoridades como los causantes de la muerte de dos uniformados en la zona rural de Cúcuta. Sin embargo, la policía continúa en operaciones con el ejército en ese sector. Detalles en minutos, acá en Oriente Noticias. Arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En Bucaramanga, la Alcaldía inició diferentes actividades para fortalecer la cultura de amamantar. Con la entrega de estos kits, la gestora social del norte de Santander, Laura Cáceres de Díaz, inicia la celebración del mes del adulto mayor en Cúcuta. En minutos, todos los detalles en Oriente Noticias. Reacciones de regocijo en general se conocen en la capital norte santandereana tras la designación como nuevo ministro del interior del dirigente cocutello, Juan Fernando Cristo Bustos. Faltando esta tarde la prueba de eliminación y el domingo las maratones, la selección de Bolívar prácticamente se corona campeona anticipada del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Carreras que se disputa en Cartagena. Santander consiguió anoche una nueva medalla de oro. Información en minutos, aquí en Oriente Noticias. Apoyo total a la solicitud de crear una ciudadela del calzado, expresó el gobernador Richard Aguilar del departamento de Santander tras reunirse con empresarios del sector en las últimas horas. Espere minutos desde la trigésima Feria Internacional del Cuero y el Calzado. Mayor información en Oriente Noticias. Bucaramanga le abre las puertas a la escena del rock y yo les tengo todos los detalles sobre el ADN SIS Fest al final de la emisión.